¡Shalom Barajá! Vamos a continuar la historia de los hebreos en Cuba, en este es su capítulo número 16. Habíamos visto ya en el capítulo 15 el comienzo de la inmigración sefaradí, de cómo habían llegado muchos de Turquía, y en este capítulo en específico quiero profundizar más sobre todo el desarrollo de los sefaradíes en Cuba como la segunda ola de inmigrantes importante, se pudiera decir, que estamos tratando. Vamos a tratar tres olas principalmente, la primera ya la hemos visto de la United Hebrew Congregation de judíos estadounidenses que se establecieron en Cuba, en determinado nivel social y también económico muy importante. Tenemos también los judíos sefaradíes, que es lo que estamos profundizando ahora, y nos quedaría una tercera ola de judíos haskenazín que llegaron posteriormente, los cuales también se establecieron e hicieron sus instituciones. Para desarrollar esta parte vamos a hablar de varios escritos de la profesora y doctora también, investigadora Magalí Bejerano, que ha hecho un profundo análisis de los sefaradíes en Cuba. Dice, la colectividad judía cubana estaba compuesta en los años 20 de tres grupos de inmigrantes. Los más veteranos llegaron de Estados Unidos, en su mayoría de origen rumano, que entraron en Cuba tras la guerra entre España y los Estados Unidos, la guerra hispano-cubano norteamericana de 1898. Se trataba de un grupo numéricamente pequeño, a comienzos del siglo XX totalizaban unas 100 familias. Ya hemos visto cómo se fundó la United Euro Congregation, cómo fundaron el cementerio, qué fueron los que realizaron, 50 años de historia más o menos hemos dado de la United Euro Congregation y de estas familias que pertenecían a la capa económica social alta. Sus miembros acentuaban su identidad estadounidense y casi todos tendían a separarse de la sociedad judía en general. También hemos visto eso y hemos abordado temas en específico, el roce con los sefaradíes en específico. El segundo grupo lo formaron los sefaradíes, que constituyen, por supuesto, el tema que estamos tratando hoy. Y el tercer grupo, que es cuantitativamente el mayor, contra de judíos de Europa Oriental, que emigraron a Cuba como consecuencia de las leyes fijando cotas de inmigración, que redujeron las posibilidades de ingresar en los Estados Unidos. Estos judíos llegaron por millares al puerto de La Habana al comienzo del siglo XX. No pensaban asentarse definitivamente en Cuba. Su deseo era continuar viajes a los Estados Unidos y emigraron a esa lejana y desconocida isla tropical solo por su proximidad a las costas de la Florida. Muchos siguieron viajes a los Estados Unidos tras cierta permanencia en Cuba y otros eligieron construir aquí en Cuba sus hogares. Este grupo es considerado como el grueso de la colectividad. O sea, los investigadores que se ocuparon de la historia de los hebreos en Cuba tomaron en cuenta a todos los precedentes de Europa Oriental y dedicaron muy poca atención también a los sefaradíes, porque es un grupo minoritario con respecto a esta gran ola de judíos al que nacieron. En este momento, en este capítulo 16, vamos a hablar de la consolidación de los judíos sefaradíes en Cuba, especialmente en los años 20, y examinaremos hasta qué punto pusieron su sello en la colectividad judía en la isla. Los judíos de Europa Oriental propendían, como se ha dicho, a ver a Cuba como una estación de paso en el camino hacia los Estados Unidos. Los primeros sefaradíes, en cambio, no viajaron a Cuba por falta de alternativa. La mayoría tenía una visa directa hacia Estados Unidos. Ellos eligieron voluntariamente, en un tiempo que tenían las puertas abiertas hacia los Estados Unidos, de venir hacia Cuba. Aún más, hubo judíos sefaradíes que miraron a Nueva York antes de la Primera Guerra Mundial, pero al enterarse de los prodigios en Cuba, donde los negocios eran excelentes y los dólares crecían en los árboles, abandonaron Nueva York y se trasladaron a las Antillas. La época comprendida entre los arbores de la independencia de 1902 y el año 1920, fue testigo de un rápido florecimiento de la industria azucarera, cuyos productos gozaban de una demanda cada vez mayor en el mercado mundial, especialmente en el periodo de la Primera Guerra Mundial, la Danza de los Millones. El precio del azúcar que se elevó hasta las nubes promovió el progreso económico de todos los aspectos de la vida. Esos años, conocido en la historia de Cuba como la de las vacas gordas, atrajeron a una corriente de inmigrantes en su mayoría de España y de las Antillas. Entre los inmigrantes llegados de los Estados Unidos y del Imperio Otomano, también habían judíos. Los primeros judíos se fue a la día y llegaron en los años iniciales del siglo, pero la tendencia migratoria del Imperio Otomano se percibió sobre todo en 1909, después de que los jóvenes turcos impusieron coactivamente a la población no musulmana el deber de prestar servicios en el ejército. Ya hemos visto los jóvenes turcos, Mustafa Kemal Atapu aparece ahí y hemos visto cómo esto trajo consigo. Y la guerra de los Balcanes, dos motivos importantísimos por los cuales los judíos abandonaron Turquía y decidieron venir hacia acá. Entre los inmigrantes de Siria que llegaron en esos días y que constituyen la base de la comunidad sirio-libanesa que se formó en Cuba, había muy pocos judíos, a pesar de la gran emigración judía de Siria a los países de América Latina. Los judíos de Siria que llegaron a Cuba en ese periodo, directamente después de la Revolución Mexicana de 1910, los judíos de Siria prefirieron viajar a Nueva York o a México, donde se consolidaron fuertes comunidades de Orundo de Siria. A la inversa, la inmigración de Turquía a Cuba fue en su mayor parte judía, antes que nada por la semejanza entre el idioma ladino y el español. La mayoría de los judíos cefaladíes que se asentaron en Cuba procedían de Turquía europea, en especial de las comunidades pequeñas de Siria, cerca de Estambul, y Kiklisi, Kiklarek, cerca de Dignes, y también de Xolú, cerca de Siria, de Estambul y de Dignes. En 1904, Siria contaba con 1.200 judíos y Kiklisi con un millar. Las grandes penurias de la población judía en los tiempos de la Guerra de los Balcanes de 1912 y la Primera Guerra Mundial provocaron la salida de los judíos de Turquía, tendencia que llegó a su punto máximo en los años 20. Las dificultades para emigrar a Estados Unidos en ese periodo convirtieron a los emigrantes jóvenes que se habían ido por medio a la construcción militar en puntas de lanza que indicaron por dónde se orientaría la amplia inmigración. Lamentablemente, la inmigración masiva de los judíos a Cuba se inició durante la crisis económica que azotó a la isla por el pronunciado desempeñamiento de los precios del azúcar en el mercado mundial. Un informe presentado en 1925 por Harry Viteres sobre la situación de los inmigrantes judíos calculaba el número de sefaradíes en 2.700, de los cuales 700 eran veteranos y 2.000 llegados después de 1922. Según el autor del informe, la situación de los sefaradíes era mejor que la de los azkenazíes, pues se adaptaron mucho más fácil, pues se habían organizado para acudir en ayudas de los recién llegados y evidentemente tanto el clima como el idioma también eran favorables hacia ellos. Pero también a los sefaradíes veteranos que perdieron de repente todos sus bienes no les resultaba fácil hacer frente a las penurias de los nuevos inmigrantes y trataron de suspender la ola inmigratoria. En el informe anual de Chebetajim, Organización Comunitaria de los Sefaradíes en Cuba correspondiente a 1924, se puede leer, por ser el año 1924, el año de inmigrantes hebreos sefaradíes que por su cantidad fue necesario tomar las medidas más urgentes para no dejar en el desamparo a nuestros hermanos que tocaban la puerta de nuestra asociación inmigrantes que ya no eran jóvenes aventureros en busca de riqueza, eran familias y chiquillos que vivían de la miseria que con motivo del cambio del régimen de los países balcánicos buscaban refugio en las libres Américas y entre estas Cuba, la ola migratoria era tal que su mayoría necesitados, que la Chebetajim tuvo que enviar cartas aclaratorias a los grandes rabíes de Constantinopla, Adrinopla y Bulgaria, por ser estos los países de donde emigraban y que estas cartas fueran leídas en todos los templos el día del Shabbat por orden del gran Rabinat y publicadas en los periódicos generales de toda Constantinopla. Los judíos sefaradíes comenzaron su derrotero como vendedores ambulantes y buhoneros. En parte se quedaron en La Habana donde recorrían casa por casa ofreciendo mercancías a plazo. Quienes desembarcaban del buque tenían un pariente o amigo que le preparaba para la bubernería. Muchos se dirigieron a las ciudades del interior, a los centros comerciales rurales y a las centrales, fábricas de azúcar, transportando sobre la espalda mercancías pesadas, colchas, sábanas, frazadas, vestidos de mujeres, ropas de hombres, ropa interior calzado. Los boneros sefaradíes desempeñaron un papel importante al introducir la idea del crédito en la vida comercial en Cuba. El crecimiento de los nuevos centros azucareros en las provincias de Camagüey y del Oriente influyó en las propensiones migratorias de los judíos sefaradíes. Paralelamente a la comunidad sefaradí de La Habana, se formaron dos concentraciones en las ciudades del interior. Una en Camagüey, donde se radicaron muchos provenientes de Silbria. Y otra en Santiago de Cuba, que se concentró a los judíos de Dignes. Pero una considerable parte de la población sefaradí se diseminó por muchas pequeñas ciudades y aldeas donde llevaban su vida aislado o en grupos muy pequeños en medio de la población nativa. Los primeros vendedores ambulantes que prosperaron de sobremanera en los negocios y abrieron comercios que sirvieron de punta de lanza para la absorción de otros emigrantes llegados con posterioridad. Los dueños de comercios vendían productos a plazo a sus paisanos que salían a ofrecerlos en las calles de La Habana y en las aldeas del interior. La crisis económica que azotó a Cuba de 1929 hasta 1933 también afectó a la población sefaradí en Cuba. La mayoría se dedicaba al comercio. En el interior casi todos los sefaradí vivían con relativa holgura y sin diferencias socioeconómicas importantes. En La Habana, en cambio, había hombres de negocios muy acaudalados que no le iba en saga a los comerciantes a que nací, entre los que dijo resultaba la tendencia a las profesiones académicas, sobre todo en La Habana. Pero muchos sefaradíes continuaron viviendo en La Habana Vieja, residencia de los primeros inmigrantes hebreos. Aún en la época que la mayoría de la colectividad prosperó económicamente, había una gran capa de vendedores ambulantes sefaradíes en la capital y en las ciudades del interior. La gubernería caracterizó también una parte de los inmigrantes hebreos llegados a Cuba, pero la diferencia entre los eskenazíes y los sefaradíes en la economía resaltaba sobremanera que los eskenazíes prefirieron concentrarse en La Habana, no en las ciudades de la provincia. La gubernería fue para ellos una especie de etapa transitoria, para poder adquirir un comercio, abrir una empresa privada o hasta la inmigración a los Estados Unidos como destino final. Hacia mediados de los años 30 disminuyó mucho el número de vendedores ambulantes a que nacíes, en cambio un gran número de sefaradíes continuaron ocupados en ese trabajo hasta el propio triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. El trabajo de buhoneros no reflejaba necesariamente una falta de éxito económico. A algunos el trabajo en la calle les permitía disponer de más tiempo y llevar una vida más cómoda. El estilo de vida de los buhoneros en los años 40 y 50 diferencia a los años 20. En vez de transportar las mercancías al hombro, muchos ambulantes adquirieron automóviles y camiones. En vez de ir de una casa a otra, establecieron círculos de clientes fijos y en vez de vender frazadas y ropa interior, ofrecían joyas y relojes. Lo que se conservó invariablemente fue el principio de la venta a plazos y la incertidumbre de una subsistencia insegura. La primera organización hebrea en Cuba, que fue creada por el grupo estadounidense, que se impuso el nombre de la New York Congregation, como ya se sabe oficialmente, comenzó en el año 1906, con el objetivo de adquirir un cementerio para los hebreos. La iniciativa perteneció a un hombre inmigrante de Ageria de nombre Adida, que ya lo hemos visto, quien se sintió dolorido por la necesidad de dar sepultura a un familiar en el cementerio cristiano y el camposanto sería para toda la población hebrea de La Habana y sus alrededores. La organización se convirtió luego en sinagoga reformista en centro comunitario exclusivo de los estadounidenses y no quiso admitir a los primeros sefaradíes llegados a la isla. Según David Bliss, el abuelo de la comunidad hebrea, los norteamericanos se apartaban de los turcos como si perteneciera a una raza ajena y los miraban de arriba abajo con aire de superioridad. Moisés Besignor, que emigró a Cuba en 1911, quiso participar junto con otros cinco inmigrantes que lo acompañaron en las oraciones de Rosh Hashanah de la United Hebrew Congregation, que se recitaba en una sala arrendada en un hotel, pero a causa de su pronunciación diferente no le permitieron entrar. Sobre el texto de que no eran hebreos. Según el testimonio de Besignor, este incidente los impulsó a organizar una comunidad sefaradí. Luego de dos frustraciones, se creó en noviembre de 1914 la unión israelita Shebetahim. Shebetahim se basaba en los modelos de la comunidad del viejo hogar. La organización comunitaria abastecía todas las necesidades hebreas. Desde el nacimiento hasta la sepultura, la religión constituía el eje central de la vía colectiva en donde se ramificaban todas las otras funciones sociales. La asistencia social entre los miembros de Shebetahim se le prestaban por medio de la asociación Birkú Holín, fundada en 1918. Esta se encargaba de sepultar a los difuntos sefaradí en el cementerio de la United Eagle Congregation y prestaba ayuda a los enfermos y necesitados. En dichas actividades participaba también una sociedad de beneficencia femenina, la buena voluntad. La acción benéfica se limitaba a pequeñas asignaciones monetarias, ayuda médica, asistencia para el pago de los alquileres, reparto de alimentos y ropas a las familias pobres en Pesa y Rosh Hashanah. Los ingresos de Shebetahim provenían de las cotas de socio, de la venta de alíos ascensos a la Torah en la Sinaoa, de la venta de panes ácimos y de las recaudaciones semanales para Birkú Holín. Shebetahim surgió como organismo comunitario centralizado que agrupaba a los judíos sefaradíes de todos los confines de Cuba. En los primeros años hasta que se fundaran organizaciones locales en el interior, los judíos del campo eran considerados miembros de Shebetahim. Las primeras instituciones establecidas en 1924 fueron vistas como filiales de Shebetahim y a pesar de su estatus autónomo, preservaron la conexión con la entidad madre. Del núcleo, para reorganizarse en el interior, servían por lo general los miñamíndes judíos que se reunían para rezar en casas privadas, que en los días solemnes atraían también a los vendedores ambulantes y cefaladíes que trabajaban en las aldeas en las inmediaciones. En varios de los puntos de concentración alejados de la Habana, las comunidades de cefaladíes compraron tierras para cementerios que prestaron servicio para toda la población hebrea de la región. Ya en el comienzo de los años 20, los cefaladíes de la Habana se preocuparon por inventar a un jaján, a un rabino de sus países de origen. El rabino Geshon Maya llegó en 1923 de Silvia para cumplir las funciones rabínicas de Shebetahim y se transformó en el líder espiritual de los cefaladíes en Cuba. Su hijo, Nisín Maya, fue el jaján de la comunidad de Camagüey. También Santiago de Cuba contó con su propio jaján, el rabino Izal Shipprú, uno de los primeros inmigrantes de Dignes. Los tres rabinos cumplían fusiones de Hassan, de Shojet y de Moel. Y las fotos de estos rabinos también están en el Facebook de Adá Israel y hemos hecho parte de la historia también de estos rabinos, también hemos hablado sobre ellos. No cabe duda que la existencia de un liderazgo religioso espiritual en los principales centros de Cuba fortaleció las bases religiosas de la población cefaladí. En las sinagoras de La Habana y de Camagüey se rezaba tres veces por día. En La Habana, el rabino Geshon Maya velaba por la matanza ritual caché para las carnicerías de propiedad de dos judíos, dos jajas que nací y un cefaladí. En el interior no había carnicería caché, pero algunas personas traían la carne dietéticamente pura a La Habana, lo llevaban aves, las que hacían la shegita del jaján y la mayoría de los cefaladí trabajaban en Shabbat, pues ese día los cubanos recibían sueldo y quien no cobraba el sábado no tenía para comer durante la semana. En la familia religiosa los hombres iban primero a rezar y luego al trabajo. A fines de los años 20 advino una organización rival, la Unión Hebrea de Cuba, que sirvió de centro social, religioso y ayuda, amenazando por dividir a los cefaladíes. Pero tras varios años de rivalidad y disputa, se combinó la función de ambas instituciones en 1936 para constituir una entidad comunitaria única de los cefaladíes en La Habana. La Unión Hebrea Shevetajin se abrió un club en la calle Prado que llenó su vida social y fue el primer de su principal lugar de reunión de los jóvenes. La actividad social confería a los hebreos de La Habana una notable ventaja con respecto a las dos pequeñas comunidades en las ciudades del interior. Cabe señalar que los judíos cefaladíes continuaban llevando un estilo de vida similar al que lo distinguiera en Turquía. Las mujeres, a diferencia de los a que nacían, no trabajaban fuera de lugar y la vida giraba en torno a la casa, a la familia y la sinagoga. Las relaciones con los cubanos eran amistosas, pero siempre tenían lugar fuera de lugar. Uno de los componentes principales, el acervo judío de los cefaladíes cubanos, se esmeraron en inculcar a sus hijos, recalcaba la obligación de contraer matrimonio solo con Yehudí y ese bebé principalmente levantó barreras entre los cefaladíes y los cubanos. Según varios testimonios, hubo muy pocos matrimonios mixtos de cefaladíes en los años 20 y 30. Los matrimonios con mujeres cubanas caracterizaron los comienzos de eliminación cuando el número de mujeres era reducido. La sociedad cefaladí veía esa boda con mucho disgusto y en algunos casos causaron la ruptura de relaciones entre padres e hijos. La prosperidad económica de los años 30 y el hecho de que los jóvenes nacidos en Cuba adquirieron la mayoría de edad, motivaron una inmigración interna en dirección a La Habana con el declarado propósito de permitir que los jóvenes de ambos censos se conozcan entre sí en la comunidad cefaladí de La Habana. La sede de Shevetajin desempañó un importante papel como muro contra la asimilación. La organización cefaladí es un comienzo. No quiso encerrarse en sí misma, sino que estaba dispuesta a admitir a todos los judíos que quisieran incorporarse. Los primeros judíos de Europa Oriental se sintieron más cerca de los cefaladíes de Shevetajin a pesar de la diferencia de idioma y mentalidad que de los estadounidenses de la Yurahibro Congregation que los miraban como parientes pobres. Las relaciones mutuas se crearon a comienzo de la inmigración entre cefaladíes que nací, poniendo su sello en la historia de la comunidad especialmente en dos aspectos, el sionismo y la educación hebrea. En un estudio histórico sobre la trayectoria de la comunidad judía de Cuba, el poeta Eliezer Aronofsky describe a Shevetajin como la organización que cultivó, junto al credo religioso, el ideal sionista y la denomina la cuna del sionismo de Cuba. Muchas gracias.